A mi nombre es René Israel López Díaz, nacido y criado aquí en Mocorito, productor de chilorio por 46 años. Ahorita estamos produciendo chilorio, el chilorio lo tenemos acá en los unidos acá. El proceso del chilorio es que la carne tiene que ser completamente fresca, las especies, todo lo que usamos nosotros, como es el chile, esto que es la pasta del chile pasilla. Aquí están los condimentos que son todos naturales. El proceso del chilorio empezamos de temprana hora a partir la carne, hacemos los pedazos del mismo tamaño, echamos a las tiendas. Tienen que salir de la tienda, tienen que evaporar todo esto que está soltando el agua a la carne. Ya que se evapora todo esto, entonces cuando vienen las especies y ahí es cuando se le da el punto y ya el chilorio ya queda listo. Las especies se le agregan los chiles y lo que es el cilantro, la pimienta, orégano, comino, un toque de canela. Y aquí es todo lo que lleva el chilorio. Y a fuego lento, como les digo, a fuego lento se va, a puro de braza se va hasta caer el tiempo y ya está el chilorio listo para su venta. Dentro de 6 horas ya tenemos el chilorio para disfrutar a la hora que sea. Aquí el producto del chilorio ya está terminado y está prácticamente ya listo para su venta. Este producto es tradicional aquí en el municipio de Mocorito. Es un platillo artesanal que lleva muchos años que está en el gusto de las personas. Toda la gente que viene a visita, vienen y todos vienen a procurar el chilorio, preguntando el chilorio de qué forma, cómo, cómo se puede cocinar. De muchas formas el chilorio tiene muchos derivados con papas, con nopales, en quesadillas. Bueno, en fin de cosas que lo puede preparar y disfrutar este platillo tradicional que tenemos aquí en el pueblo. ¡Gracias!